Una gran alegría comenzar con esta obra, acá estamos con Lucía Rocha, directora del 338, con Silvina Rodini, directora de la escuela primaria, escuela madre del jardín y que hospedó tanto tiempo a este jardín que queríamos ver crecer y que deseábamos este logro, con Marisa Rodríguez, supervisora del nivel, bueno y con nosotros equipo de gestión, estamos dando este puntapié inicial que si bien vos te acordás lo habíamos anunciado con Marilín hace en marzo, creo que hicimos una recorrida y que ya ella hablando con el ministro Trota habíamos logrado que el dinero pasara de nación a provincia. De ese momento hasta ahora, todos fueron trámites, 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 hasta que hoy, recién hoy podemos decir esto se inicia. Pedagógicamente, que es lo que a mí me compete más en cuanto a los niños, te puedo decir que este va a ser un gran avance porque no es lo mismo estar en la casa de familia de una escuela como tantos años estuvimos a poder estar en un lugar pensado para el aprendizaje de los niños. O sea que todo esto va a redundar en el bienestar de muchos chiquitos, pibes, pibas que habitan este lugar y más en un predio tan hermoso como decíamos al principio con vos, donde la naturaleza rodea el espacio y bueno, la verdad que tener esta chatarra como tuvimos cuatro años nos daba mucha tristeza y no nos dejaba descansar en paz. Así que aquí estamos comenzando esta obra, dando la noticia a todo Firmat y la región y de aquí en más seguirán todos los trámites para que esto sea una realidad. Sí, quizás uno pierde la noción, pero son cuatro años de espera, también una ilusión, una manera de estar esperando esto que en algún momento quedó desechado y que parecía que no llegaba más. Claro, y fue una inversión que quedó ahí, que nosotros decíamos cómo puede ser que esté este dinero aquí parado sin que pueda seguir, pero bueno, la empresa que había licitado no siguió, los gobiernos no hicieron que esto se pudiera hacer, hoy estamos en el medio de un equipo de personas que así lo quieren hacer, así que bueno, celebrarlo, únicamente celebrarlo con toda la comunidad y agradecerles a ustedes que estén acá. Gracias. 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 Gracias.